Con su venia, presidente diputado. Quisiera solicitar una moción de ilustración conforme al artículo 118 para que el Pleno conozca el concepto de una palabra y de otro concepto. Si me la concede, ¿se las puedo decir ahorita? Se concede su moción de ilustración. Indique, por favor, a la secretaría cuáles son las palabras o vocablos cuyo significado desea que se exprese al Pleno. Gracias, presidente. La primera es palurdo. Significado de la palabra palurdo o palurda. Que tiene poca educación o escasa formación cultural y no sabe comportarse con elegancia y buenos modales en público. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias, presidente. La segunda que me gustaría que el Pleno conociera es Victoria Pírrica. Victoria Pírrica. Una Victoria Pírrica es aquella que se consigue con muchas pérdidas en el bando aparentemente o tácticamente vencedor, de modo que incluso tal victoria puede terminar siendo desfavorable para dicho bando. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias. Puede iniciar el orador. Gracias, diputado presidente. Es lamentable que un grupo parlamentario… Permítame, permítame, permítame. Por favor, diputadas y diputados que se encuentran en el área del pasillo central, permitan que vuelva el orden para que el orador continúe. Se ha hecho un llamamiento a todas y a todos para que vuelvan al orden. Diputado Carrillo, adelante. Gracias, diputado presidente. Retomo el concepto. Es lamentable que un grupo parlamentario mande a una persona que se comporta como palurdo a dar un posicionamiento para atacar, para denostar y para disminuir a cualquiera de las y los legisladores que estamos aquí. Al movimiento del cual nosotros formamos parte nos tomó muchísimos años de lucha para tener voz desde este estrado. Y quiero dejar muy en claro que lo que está haciendo un grupo parlamentario al mandar a una persona en el tono en el que se hizo, no solamente es lamentable, también es inaceptable. Y por eso, si estamos pidiendo respeto, pues vamos a respetarnos, diputadas, diputados. Ustedes están pidiendo un debate. Por supuesto que no le tenemos miedo al debate, pero que sea de nivel, por favor. Yo sinceramente no me imagino a Manuel Gómez Morín que esté de acuerdo con todo lo que él hizo, con lo que fundó. Habiendo sido rector de la UNAM, no creo que esté de acuerdo con el comportamiento lamentable y palurdo que tienen algunos diputados que subieron a este estrado. Y cuál es el problema, por qué los tiene así de enojados. Es evidente que se enojaron porque las y los diputados de la coalición Juntos Hacemos Historia fuimos hoy a Palacio Nacional a entregarle cuentas… Permítame, el orador. Diputada Nelly Macedo, ¿con qué objeto? Que si me aceptó una pregunta el orador. Diputado Carrillo, ¿acepta la pregunta? Diputada Nelly Macedo, con toda la pena de mi corazón voy a terminar mi exposición sin preguntas. Muchísimas gracias. Puede continuar. Fuimos a entregarle cuentas, pero no solamente al presidente de México, le fuimos a entregar cuentas al pueblo de México, ese al que ustedes desde la oposición le dieron la espalda. No fuimos a rendir pleistecía a un líder moral, fuimos a hablar de frente. Yo sé que ustedes se ríen, porque probablemente cuando ustedes iban a Palacio Nacional o cuando iban a Los Pinos, convivían con alguien que era de Ipsomano, pero no, aquí nosotros fuimos a entregarle las cuentas de lo que pasó de la discusión de la reforma eléctrica al presidente de todas y de todos los mexicanos. Aquí se dijo que no les gusta el término de traidor a la patria, pero de acuerdo al artículo 123, que sugiero lo lean, ustedes van a encontrar que en la primera sección viene la definición del por qué o cuándo se cae en el supuesto de traición a la patria. Y es atentar a la soberanía en favor de un gobierno o de un grupo extranjero. Y diputadas y diputados de la oposición, lamento mucho informarles que precisamente eso fue lo que ustedes hicieron al votar en contra. No voy a abonar más a encrispar este debate que ustedes de forma palurda lo hicieron. Yo solamente voy a terminar recordándoles que aquí también se dijo que había nombres de traidores en el muro de honor de este recinto. Yo la verdad no encuentro a ninguno. Yo no veo a Mejía, yo no veo a Mirón, yo no veo a López de Santana. Pero ¿saben a quién sí voy a ver? ¿Saben a quién sí voy a ver inscrito con letras de oro en estos muros? Voy a ver al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien es el que está impulsando esta cuarta transformación, aún a pesar de ustedes. Es cuanto, diputado presidente. Muchísimas gracias.